En un mundo de mentiras, donde el dinero y la envidia Valemos que las personas que por encima te miran Hoy debes valorar a quien tienes a tu lado Muchos dicen ser maestros y de bocas has chocado La vida es como una falsa amistad Lo mismo fama y te quieren, que te da una puñalada La vida es como un cuento sin final Lo mismo lo cuentan bien, que se inventan la mitad Y solo por ti Como duele la verdad, el que por interés te quiere Cuando el dinero se va, no hay amigo que se quede La vida me enseñó, solo tuve que aprender Que no es más rico el que más tiene, sino que se lo vea bien Ahora me encuentro abandonado, como vieja marioneta Con la que un día jugaron y ahora ya nadie se acuerda No me digas que he cambiado, antes de que te cuente Tu fuiste conmigo un necio y yo siempre fui de la vida La vida es como una falsa amistad Lo mismo fama y te quieren, que te da una puñalada La vida es como un cuento sin final Lo mismo lo cuentan bien, que se inventan la mitad Como dice No me dañen las palabras del que habla sin saber Yo siempre tendí mi mano y no la quisieron coger ¿Y ahora qué? ¿Dónde están las promesas que me hicieron? Para mí no valen nada Que no vengan con tonterías, que las tengo aprendidas Ten cuidado porque en la puesta puedes perder la partida La vida es como una falsa amistad Lo mismo fama y te quieren, que te da una puñalada La vida es como un cuento sin final Lo mismo lo cuentan bien, que se inventan la mitad Yo escribo lo que vivo, perdono pero no olvido Te traicionan muchas veces y se hacen llamar amigos Luis Marvaja